Señoras y señores, muy buenos días desde la cabina de cerdo del capitán, mi nombre es Álvaro Acero, a nombre de avián, que es toda la tripulación, bienvenidos a bordo del vuelo 088 con destino Bogotá. Les excusa esencialmente por la demora de la salida de nuestro vuelo, ocasionada por la llegada tarde del avión procedente de Bogotá. En el momento, estamos ya próximos a despegar, ascenderemos a 40.000 pies al nivel medio del mar, volaremos 5 horas 40 minutos a Bogotá, en condiciones favorables durante la mayor parte de nuestro vuelo, en algunas áreas ocasionales de turbulencia solamente, en buenas condiciones esperamos en nuestra llegada a Bogotá. Logramos el favor de seguir las indicaciones de los opciones de vuelo, muy importantes para la seguridad de todos, por su atención y con un avión. Gracias, esperamos disfrutar el vuelo. Gracias, esperamos. 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 Gracias, esperamos.